vean cómo amarran este buque en el puerto de barcelona mega grande de millones de toneladas de gas para la calefacción en españa y no pasemos frío un peligro brutal explota un barco de esto y arde toda barcelona y yo que estoy aquí salgo por los aires millones de tuberías tiene el barco y en grande no smoke y no fumar como para no fumar las pedazos tuberías en el puerto de barcelona para esos depósitos bestiales y almacenaje ahí